Mi gente, esta canción va para todos aquellos que ya partieron de este mundo. Algún día nosotros partiremos también. Pero espero que nunca se olviden de las letras de mis canciones. Música Cuando me muera no quiero que me tengan compasión. Nacimos para morirnos, eso lo impuso mi Dios. Música No quiero cohetes, ni flores, ni una tumba especial. Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar. Música Que me amaron de verdad, me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va. Música Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver. Música Cuando yo me muera, no quiero que lloren, solo quiero que me canten mis tristes canciones. Música Que me amaron de verdad, me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va. Música Cuando me estés sepultando, no quiero verlos llorar, porque al pasar de los años, de mí no se acordarán. Música Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer, quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver. Música Música